La rica y gaisodiren presoat e txera. Queremos recordar a las personas gravemente enfermas y privadas de libertad. La salud de estas personas no es ajena a la política penitenciaria de excepción que aún se les aplica. El alejamiento, por ejemplo, aún se mantiene al 40% de estos presos y presas. Las pronunciaciones injustas de las condenas por la aplicación de leyes de carácter excepcional, lo que se traduce en condenas de hasta 40 años de privación de libertad efectiva, lo que supone en la práctica una cadena perpetua encubierta. O el bloqueo de las progresiones a tercer grado o el no disfrute de permisos a las que tienen derecho. Sin duda, todo esto influye en la salud física y psíquica de estas personas. Hoy son 19 los presos y presas que están gravemente enfermos. Eskizofrenia biotzeko gaitzak, iesa, minbizia, gaitz degeneratiboak, obsesio paranoidea. Espetxeko egonaldiarekin, batera ezinak diren, gaitz larriak pairatzen dituzte. No podemos olvidar que muchos de estos presos y presas han pasado la mayor parte de sus condenas, algunos hasta más de 30 años, en primer grado penitenciario y en muchos años en régimen de aislamiento. Los presos graves y gravemente enfermos ven reducidas las posibilidades de hacer frente a la enfermedad por la falta de protección de sus allegados o por la falta de seguimiento de sus enfermedades por médicos de confianza. Denunciamos por ello no solo esta política penitenciaria, sino también las pésimas condiciones sanitarias dentro de los recintos penitenciarios. El derecho a la salud es un derecho universal al que tenemos derecho todas las personas y por supuesto también las personas que están presas.